¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Helado! No lo olvides. Si comes mucho helado, perderás tus poderes de transformación por un rato. Olvidé mi monedero. ¡Helado! El tío Jorn pagará. ¿Eh? No traje dinero, Winston. Creí que tú lo traías. Si no tienes dinero, tendrás que robar el camión de helados. ¡Quiero helado! ¡Ven rápido! Tu camión gotea... ¡salsa de chocolate por todas partes! ¡Mi pobre camión! ¡Mila! ¡Mila! ¡Detente, ladrón! ¡Morpho, transfórmate en un... ¡Oh! ¡Mila! 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 ¿Alguien tiene sed? Traje mucho jugo de manzana fresco de la granja. ¡Papá! Los bandidos se robaron el camión de helados y Morpho está adentro. ¡Oh, no! ¡Vamos a rescatarlo! Creo que necesitamos la ayuda de una mascota mágica. ¡Grab! ¡Sí! Él podrá elevar cosas. ¡Morpho, transfórmate en un helicóptero! ¡Morpho, no transformar! ¡Morpho, comer demasiado helado! ¡Morpho, comer demasiado helado! ¡Morpho, comer demasiado helado! ¡Grab! ¡Ayúdanos a pasar sobre el embotellamiento! ¡Resiste, Morpho! ¡Allí vamos! ¡Grab! ¡Elévanos sobre el río! ¡Oh, no hay helado! ¡No queda más! ¡Oh, no! ¡Ya no queda nada de helado y todos tienen mucho calor! ¡Tengo una idea! Papá, ¿podemos compartir tu jugo de manzana? ¡Claro! ¡Gran idea! ¡Morpho, transfórmate en una máquina de granizados! ¡Granizados de manzana frescos! ¡Granizados de manzana frescos! ¡Esto es delicioso! ¡Lo agregaré a mi menú! ¡Granizados de manzana frescos! ¡Granizados de manzana frescos! ¡F bobo! ¡Jána frescos! VAN a serушка a mí ¡ Mistriona frescos! ¡Granizados de manzana frescos!